¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de Lamborghini Aventador porque el legendario modelo Lamborghini Aventador va a ceder el testigo a un automóvil híbrido con motor también tipo B10 y bueno, como sabemos el sustituto de la moto el sustituto del modelo superdeportivo italiano va a seguir contando con su unidad de potencia atmosférica de 12 cilindros tan característico de Lamborghini pero ahora tendrá asistencia eléctrica y bueno, con esto vamos a revisar un poco la noticia, bueno, el sucesor del Lamborghini Aventador va a tener un motor tipo B12, seguirá siendo atmosférico y ahora contará con ayuda eléctrica, va a ver la luz el año siguiente y bueno bueno, los del medio Car and Driver USA, o sea, la matriz de este medio Car and Driver ya tuvo el privilegio de ponerse a lo mando de la última máquina de Lamborghini, el Huracán STO en una jornada que también sirvió para conocer algunas claves del futuro de la marca automotriz italiana respecto a uno de sus emblemas, es decir, el modelo Aventador se sabe que este veterano automóvil deportivo ya entró en su última fase, en su última fase, quiero decir, de ciclo de vida y ya tiene un sustituto programado para entrar en escena dentro de muy poco tiempo con la buena noticia que va a seguir manteniéndose vivo con su característico profulsor atmosférico tipo B12 de la firma automotriz con cuartel general domiciliado en Santa Gata Boloñese esto fue lo que confirmó el director técnico de la firma automotriz Mauricio Reggiani bueno, al asegurar que el sustituto del modelo Aventador no va a renunciar a la popular mecánica de 12 cilindros tampoco, como tampoco a la aspiración natural, aunque sí va a contar con un apoyo adicional inédito hasta la fecha en el modelo Supercar el B12 ha sido parte de la historia de Lamborghini desde el principio, ha estado presente en todos los años de nuestra historia pero es por eso nuestra estrategia y nuestra visión de futuro es seguir contando con un motor B12 acoplado a un sistema híbrido bueno, como sabemos esta decisión choca con la tendencia en la industria automotriz por reducir la cilindrada y eliminar cilindros de sus motores de combustión pero la marca automovilística italiana no está dispuesta a ceder al menos por el momento recuerdo que cuando comencé a trabajar en Módena las personas de las que aprendí me dijeron que los motores de aspiración natural son la forma de mostrar que la ingeniería es buena porque nada te ayuda, debes poder aspirar a la mayor cantidad de aire posible y luego basándose solo en esto, poner más o menos combustible dentro de la cámara de combustión para generar energía si tienes una máquina para empujar el aire, se vuelve más una cuestión de la estructura del motor y cuanto empuje puedes recibir con un turbo suficientemente grande puedes producir casi la potencia que quieras eso es lo que dijo Reggiani bueno, al leer estas declaraciones uno puede darse cuenta de la importancia de la que da la marca Lamborghini a sus unidades de potencia atmosférica y que esta entidad automovilística italiana los considera fundamentales para preservar el carácter de este vehículo aparte de las ventajas que ofrece como por ejemplo una respuesta directa del pedal de acelerador y la banda sonora que proporcionan cuando tienes un turbo tienes un amortiguador en el sonido como un silenciador el sonido es filtrado por el turbo compresor y termina intentando usar sonido artificial para reproducir lo que debería ser espontáneo y natural bueno bueno, el tándem que va a formar la asistencia eléctrica con su motor tipo V12 que hará que en el futuro, hará que el futuro automóvil supercar italiano sea mucho más respetuoso con el medio ambiente y esconderá las debilidades del bloque atmosférico especialmente cuando el par es bajo si bien es cierto que va a añadir pese al conjunto también va a tener otras ventajas con nivel dinámico tal y como explica el mismísimo Reggiani tiene la posibilidad de utilizar un eje delantero eléctrico con vectorización de par de izquierda a derecha puedes hacer algo verdaderamente excepcional en términos de ayuda al conductor en la tracción y el comportamiento es como una colaboración entre los departamentos de tren motriz y chasis que da como resultado un coche que puede mantener la tremenda trazada sin ningún tipo de corrección esto es como un sueño para la ingeniería con esta solución la marca automovilística se asegura la presencia de su icónica unidad de potencia tipo V12 durante otra generación lo cual es una grandísima noticia para los amantes de la marca automotriz especialmente después de conocer que la británica Bentley también del grupo Volkswagen va a dejar de utilizar su bloque de 12 cilindros en un futuro a medio plazo bueno, de este modo la automotriz con cuartel general domiciliado en Santa Cata Boloñece va a ser la última en ofrecer una mecánica de este tipo dentro del grupo Volkswagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao